Pregúntame qué dé paso a las actrices Ana Gracia y tú Belayos. Es un apunte necesario de teatro. Querida Carmen Lanzorello, usted es un genio. Su letra lo dice, pero también dice que no hay nada más lejos que usted de una mujer de hogar. Dígale a su marido de mi parte que cuando se convive con un ser extraordinario no se le puede pedir nada sino adorarle. Usted no puede vivir en la vida ruin de España, ruin materialmente. Necesita amplitud para que lo material no aplaste lo espiritual. Escribes. Tengo tanto deseo de ver otro libro tuyo. ¿Por qué escribir aún? Todas las disculpas que uno inventa para escribir son falsas. Falta de dinero, alfán de hacer algo que esté bien. Todo eso es falso o por lo menos incompleto. Yo escribo artículos que no me gusta escribir para ganar dinero. Eso es exacto. Escribo una novela procurando que dentro de su modesta categoría quede todo lo bien que yo pueda hacerla. Pero absolutamente convencida de que esta labor mía no da ni quita un ápice de espiritualidad al mundo. De que para nadie es importante. Y yo me entrego a ella, a pesar de sus muchos defectos, de sus enormes lagunas. Me entrego a ella con cansancio, con rabia, con todo. Y esta labor mientras la hago para mí es importante. Porque me libera de otras muchas cosas. Me sirve de huida de mis malos fondos revueltos. Por eso escribo. Aunque me angustie escribir también. ¿Cuándo viene tu libro? Lo deseo yo y lo desea mucha gente. Mi novela va a trancas y a barranzas. Unas veces bien, otras en pantanada. No creas que tengo miedo a la crítica, sino a la mía propia. Ahora ya parece que va mejor, pero el libro apenas será pasable. Yo lo he hecho todo lo bien que he podido y nada más. Tampoco creo que mi literatura tenga nada en particular para las gentes. Solo que para mí misma es un trabajo que me arrastra, me desespera y me causa alegrías. Es como un enamoramiento, ¿sabes? Pienso que hacer un libro como tú lo haces no es cuestión de un ratito. En cambio yo trabajo como esos que soplan en el vidrio. Y posiblemente no es otra cosa sino soplar en algo muy sutil. Como esas flores de cardo que se levantan en cuanto la brisa la sacude. Y no hay sin que poner un poquito de atención. ¿Te acuerdas que me contaste casi de pasada cuando subías a las casas preguntando, no sé si por tales de fileto o anasimandro de Corinto? Bueno, pues esa es la flor que me dejaste. Yo soplé una pizca y Patita y Mila corrieron por la calle de Laucia con otras chicas riyendo y mirando a un balcón que deslumbraba con el sol poniente. Allí arriba irían a preguntar si diría doña Ana Simandra, modista de sombreros. Es que fácil. Por eso tengo ya 21 libros a la venta y casi son 30 los que he escrito. Pero entre la censura y los que Alinaz no ha vuelto a recitar porque no han sido un éxito rotundo, solo quedan estos. En cierta manera yo, que hija, me siento hija tuya. He pasado muchos años de mi vida hablándote. No sé por qué, cada vez pienso más que me parezco a ti de manera de ser. Con menos capacidad de trabajo y menos desenvoltura de lo que tú has tenido siempre en la vida, pero que me parezco a ti. Yo creo que no solo hay parentescos de sangre en la vida, sino también de espíritu. Yo me siento muy tuya, muy pariente tuya, muy tuya de verdad.